¡Mamá! Y se hacen algo malote, y se hacen algo malote, le metemos un chicote, le metemos un chicote. Envilla, envilla, me tienen envidia, me tienen envidia, 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 envidia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la moda? Disculpe jefe, antes de que comience a deliberar con todos. Hay una denuncia, han denunciado que alguien se roba unas zapatillas rojas. Si todos usamos yankees, ¿cómo? ¡Somos! ¡Juicio popular! ¡Juicio popular! Esas zapatillas, esas te las has robado. Y aquí cuando alguien hace algo malo, malote... ¡No podemos permitir ladrones acá! ¡Viva los ronderos! ¡Dame tu mano, dame tu mano! Juguemos a la ronda mientras el lobo está... ¡Lobo, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Sando! ¡Por hongo! ¡Dale por estúpido! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Pero qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Acaso qué? ¿No somos ronderos? ¿Cuántas veces te he dicho hoy, Gabilán? ¡Somos ronderos! ¡Ronderos somos pe! ¡Somos ronderos, pero ronderos campesinos! Porque cuidamos la seguridad, la integridad del pueblo. Por eso somos ronderos, por eso el pueblo nos quiere... ¡Claro! ¡Y tú vas a decir, juguemos a la ronda, imbécil! ¡No! ¡Ronderos de cuidar la comunidad! ¡Aquí está el lobo! ¡Aquí está el lobo! ¡Hasta el lobo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Es eso que va a caer así! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Con el jefe! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Ahora vamos a aclarar! ¡Tranquilícese! ¡Shh! ¿No saben, a caso qué? ¡Aca no se hace bulla! ¿Qué pasa, oficial Altamirano? Mire, jefe Lo que pasa es que este señor Ha ido a la comisaría Hacer una denuncia Diciendo que su mujer le es infiel Pero en la comisaría Por sacavuelta no hay pena No hay juicio Y bueno, los he traído acá A que ustedes los juzguen Bien hecho, señor Bien hecho, oficial Altamirano Porque nosotros los ronderos Somos defensores de la moral del pueblo Nos encargamos de hacer justicia Y desde que nosotros estamos a cargo De la justicia La delincuencia ha disminuido Y sigue disminuyendo Pasa para acá A ver, habla Ahora vas a ver ¿Qué ha pasado? Resulta que ella me ha sido infiel El señor jefe Jacinta, porongo ¿Qué? ¿Qué pasa? De a tú, de a tú Aplóquenla Yo no sé nada Que no puedo ¿Por qué le estás agarrando? ¿Por qué le estás agarrando el latigazo a mi nieta? ¡Pero a mi nietecita! Ya le hemos hinchado el puto ¿Ustedes sabían ¿Ustedes sabían de que su nieta Le engañaba al estúpido de su marido? Ahí está ¡Ay papá! Yo sí sabía que le engañaba ¿Sabía a la vieja? Mi nietecita le engañaba a su marido Con otro señor Que era el marido de mi sobrino ¿Y esta vieja de cabullo? ¡Abuelita! ¡Venga acá! ¡Vieja traidora! ¡Espero que no le diga! Abuelita ¿Tú sabías que le engañaba con el marido de tu sobrina? Sí, yo sabía ¿Y no hiciste nada? No, no, no le podías decir nada a papá ¿Por qué? Yo cuando era joven Me metí con mi primo también ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿O sea tú también te has metido con tu primo? Con mi primo Y tú sabes que eso es algo malo malote Y a pesar que hayan pasado los añotes Cuando hay algo malo malote ¡Me metemos un chicote! Está malograda esta vieja La vieja es la hermana de Cupen Por pota ¿Usted no sabía Que su esposa la venga ya Usted tantos años con su primo? ¿Y qué tiene? Si yo de joven he estado con mi tía ¡Ajá! ¿Pero qué es esto? ¿Usted de joven ha estado con su tía? Sí, con mi tía ¿Usted sabe que eso es algo malo malote? Cuando nosotros agarramos a alguien que hace algo malo malote Le metemos su chicote ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pare, muchacho! ¡Pare! ¡El viejo viene de una intervención! ¿Intervención policial? ¡No, quirúrgica! ¡La presta, la presta! Ya se me reventó el punto. ¿Se da cuenta? ¿Tú sabías que toda la familia de tu mujer eran tramposos? No, señor. Y para mí, de verdad, esta situación, este... me da mucha vergüenza, señor. Pero yo jamás saldría ni con mi prima, ni con mi tía, señor. ¡Ay, no! ¡Pero bien que sales con tu sobrina! Oye, tengo una cosa. ¿Tú sales con tu sobrina? No, señor. Déjeme que yo le voy a dar una explicación, señor. ¿Qué vas a explicar, tu... ya hampedible? ¡Ya hampedible! ¡¿Ya hampedible! ¡Basta! ¡Ya, ya hampedible! ¡Ya, hasta ahora, mamá! Y fixede, ya había, no había, ¡no! ¡ nelle juatore! ¡Ya, me va! ¡Ya basta, basta! ¡Y encima se ríen! ¡Ya! ¡Que la sorina se enrique! ¡Ay, ay, 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 ay! La sobrina es una ciantura. ¡Ay, chisms! Retírese, retírese que me dan vergüenza todas estas familias, atrasadora, vacía, un ratito, la gente te reclama ¿Qué tal familia, caramba? ¡Viva los roteros! ¡Viva! Me llevo una impresión pero bien grande Qué bajeza, ¿no? Mírese, la tía con el sobrino, el sobrino con el primo, el primo con el abuelo, la abuela ¿Qué tal familia? Oiga, viste usted, yo felizmente no choco con la familia, quedo con la puta con mi comadre Perdón, perdón, un momentito, un momentito, si la comadre no es mi familia, no es nada mío Corra un ratito, ven por acá Asegúralo para que no se corra ¿Y qué? ¡Jefe, jefe! ¿Todo salió con la comadre? Pero si, ella no es mi familia, pues No es nada mío Pero si no es nada tuyo Si, pero eso es algo malo En Cajamarca, por fin hemos castigado a estos adúlteros, enfermos, mentales, sexuales, corruptos ¡Eso sí! ¡Viva los ronderos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nunca más seremos rateros! ¡Jamás! ¡Quiero morir virgen! ¡A propósito, jefe! ¡A vueltos el zapatearro! ¡Porque los ronderos! ¡Somos los guardianes de la decencia y la reserva moral de Cajamarca! ¡Así no se habla, Cajamarca! ¡Somos la verdadera autoridad! ¡Que viva Tacabamba, Cajamarca! ¡Que viva, Cajamarca! Y ahora sí, ahora que ya hemos cumplido nuestra labor Voy a presentarles a mi nueva conquista ¡Ah, Cajamarca! ¡Luz María! ¡Luz María! Es una que vende anticuchos de llama aquí en la esquina ¡Pasa, Luz María! ¡Luz María! ¿Por qué se esconde su cuarita? ¿Ah? Si no, se tapa ¿Por qué es así? Recién agarrado, recién... ¡Principiante, tierna! ¡Acacaste, papacito! ¡Tierna es! ¿Para qué soy bueno? Recién, le estoy dando curso, una semana No, 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 un momentito, jefe ¿Qué pasa? ¿Usted ha dicho que Luz María es su novia la que vende anticuchos en la esquina de llama? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Porque ella es mi mujer! ¡Y todos los ronderos tienen que saber! ¡Toda la comunidad! ¿Es mi mujer? ¡Claro que es mi mujer! Pero ella me dijo que era soltera ¡Ella te ha engañado! ¡Ella es mi mujer! ¡Y que te lo diga! Perdón, antes de que te lo diga No vayan a dejar que se escape ¡Claro! ¡Dile! 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 ¡Eso es cierto! ¡Habla, mujer! ¡Habla, mujer! ¡Habla, mujer! ¡Habla! ¡Habla, mujer! ¡Habla, imbécil trabajando! ¡Si no, mi suelta no te cobran! ¡Es cierto! ¡Di la verdad! ¡Si no, mi suelta no te cobran! ¡Di la verdad que eres mi mujer! ¡Uno comprando circo como c***! ¡Es cierto! ¡Perdón! ¡Sí! Jefe, usted nos ha defraudado, jefe Se ha escapado y eso es algo malo, malote ¡Sí! ¡No, lo que usted ha hecho es algo malo, malote! ¡Claro, pés, mujer casada con c***! ¡Y usted sabe, jefe! ¡Que acá hay los ronderos en la comunidad! ¡Aquel que hace algo malo, malote! ¡Sí! ¡Ni metemos, chico! ¡No! ¡Si no! ¡Le dan su abrazote! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tacos a un c***! ¡Le dan un perdonzote! ¡No, no! ¡Es un c***! ¡Entonces! ¡Que me venga, mi chico! ¡Ah! ¡Me venga, mi chico! ¡Me venga, mi chico! ¡Tramposo! ¡No te cansa de estar! ¡Ah! ¡Sacando la boca, desgraciao! ¡Ah! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico!